Vamos con el Grande de Valpa, ¿es de Valpa o de Valparaíso? De Valpa. El Grande de Valpa, que vamos a darnos un rol por Valparaíso, así es que pues a compártelo. Ahora a mí me cuento. Curiosamente Zacatecano, nomás pa' que vayan y digan, eso es todo. Raos, la güera y el Grande de Valpa, ¿qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué no anda esto? Vamos a ver qué tal, sí le caerán. Vamos a hacer un cambalache, ¿va? Ahí va. Ahí va. Ajá, es todo, esto se siente diferente. Esta no me queda. Pues buenas tardes, aquí nos encontramos. Hoy ando de parranda con la banda bien temprano, son 12 del día. Muy bien acompañada, por cierto. Aquí estamos con el Grande de Valpa. ¿Es de Valpa o de Valparaíso? De Valpa. El Grande de Valpa, es todo. ¿Y cuál es su nombre? ¿Su nombre? Mi nombre, mi nombre original es Pedro Antonio Elías Isati. ¿Es todo? ¿Originario de? ¿De aquí de dónde? Originario de Boquilla del Refugio, Valparaíso, Zacatecas. ¡Hola! Un saludo a toda la raza de Boquilla del Refugio. Miren nomás con quién es el fin de... No sabía que era de allá, ¿eh? No, pues encantada. Que vamos a darnos un rol por Valparaíso, así es que pues acompáñenos. En lo que nos acompañan platicamos un poco sobre... Pues sobre usted. Vamos a platicar sobre usted. Lo conocí en una fiesta, andaba tocando con una banda y me dio una bailada, que pa' qué les digo, pero buena. Estuvo buena la bailada. Me dio una buena zangoloteada. Ese día yo no sé cómo la hice, pero movió este viejonón. Arriba la güera. Sí me movió, ¿eh? No, porque usted es un poco más bajito que yo. Pero nos agarramos bien, ¿verdad? Y yo soy de hueso ancho, pero no soy gorda, soy de hueso ancho, entonces no, me movió perfectamente. Cuando iba, se lo confieso, cuando iba a la mitad de la canción, yo ya, yo ya pedí a hacer que se acabe la mendiga canción. Sí, ya que el baile tan recio, diga. No, es que me estoy pesadita. Yo no quería quedar mal ni a pararme a mitad de canción, pero sí me sentía un poco cansada. Pero no, todo chido. Mira, aquí íbamos pasando. No déjenme, les presumo, ¿dónde vamos pasando para que usted se vaya dando un taco de ojo? Estamos pasando por el Meritito Jardín. Las letras, ¿cómo no? Están las letras de Valparaíso, dijera el Andresito. Y aquí andamos. ¿Quién sabe cómo se llega a visto el video ahí? Pero ahí vamos. ¿Y usted es compositor? A sus órdenes, soy compositor y cantante. Mis propias composiciones yo las grabo. De los corridos a gusto de la gente. Y mis canciones, pues a mi gusto, claro. Que, por cierto, les ha gustado al público y gracias por eso. Y espero me sigan apoyando por ahí. En mi página, El Grande de Valpa, por ahí estamos. Yo ya miré los videos en YouTube. En YouTube también, estamos en las plataformas de Spotify. Apple Music. ¿Qué huele? ¿Quién anda? Ay, áilo, áilo. Puro Spotify, es todo. Por ahí andamos para que nos sigan apoyando y seguir trabajando. Por ahí me pongo a sus órdenes para componer más corridos. Ahorita tengo uno que va a salir. Se llama El Amigo Juan Carlos. Por ahí algo diferente a lo que he grabado. Lo que he grabado es banda. Ahorita me enfoqué poquito en lo cierreño. Voy a hacer algo cierreño, algo diferente a lo de la banda. A ver qué tal les parece. Ojalá y les guste para seguir avanzando más. ¿Cuántos años de trayectoria? ¿Cuántos años tiene dedicado a la música? Tengo aproximadamente... Tiene 36. Ya nos va a decirle algo. No diga, no diga. Unos 10, unos 20, unos 30. Se podía prácticamente toda mi vida porque desde Morrito cantaba. ¿A los cuantos empecé? ¿A los cuantos empecé con su primer rola? Desde el kinder me ponían a cantar en los festivales de las escuelas. ¿Y cuál fue la primer rolilla que se aventó que recuerde? Un niño quiere llorar. ¡Yiii! Es todo. Recuerdo muy bien. Esa vez con vergüenza y todo, pero canté. ¿Es tímido? ¿O aquí ya? A veces. Depende la situación. Juan, ¿y por qué ha cantado tantas canciones? ¿Y por qué mi canción no me la ha cantado, mi corrido? Porque no me lo ha dicho la güera. ¿Se anima? Claro que sí, pero ya saben. Bueno. Está mi espada. Usted empieza el corrido y yo le he ayudado con los coros. Esta es la segunda. ¿Cómo nos saldría una canción? Yo soy la segunda. Primera voz, segunda voz. La güera no canta. Me pusieron en un YouTube, puse un cachito de canción, no sé dónde, en TikTok, no sé dónde, y me pusieron una conversa y yo, güera, no cante. Eso no es su oficio. Eso duele, eso duele. Su oficio es grabar, mira. Güera, no cante. Dije, ok. No, pues no canto, no canto. Todo está bien. No, claro que sí, pero lo grabamos, lo grabamos con mi voz y para que quede. A ver qué tal. Para que quede, pues, creo está grabado con voz de mujer, ¿verdad? Ajá. No, pero vamos a darle, pero con otro, vamos a darle otro aire. Otro estilo y lo echamos a andar, ¿qué tiene? ¿Sabe quién no lo gustaría que me lo cantara? Pero no me animo a pedírselo y ahorita lo voy a confesar. Estamos en las confesiones de la güera, este, es la Citlali. Ah, claro. Y la Citlali ya se anda agarrando con banda. Canta muy bien ella. Ya le cambió un poquito al mariachi y ahora anda con banda la Citlali. Entonces, este, ¿cómo saldría el Correo de la Güera en la voz de Citlali? Yo creo que bonita. En la voz de Citlali, el grande de Val. Sí, estaría bueno, estaría bueno porque la voz gruesa del hombre y la voz aguda de ella de hacer un, pues le vamos a hacer la invitación, a ver si se anima y ahí a tocarla, aunque sea con guitarrita, me gustaría un bohemio, me gustaría una bohemia con guitarrita, algo más, dijo el Andrés, ¿algo bien? Algo bien y lo echamos a andar. Ok. ¿Cómo se llaman algunos de sus canciones que tiene en YouTube para buscarlas? De mis, ahorita tengo lo reciente, se llama Dicta Tus Besos, que estoy por hacer video de esa canción. ¿Ese es el nombre del disco o es una canción? Es una canción. No, no tengo álbum ahorita. No lo he sacado, pero estoy en eso para, para aumentar la producción adelante porque me quedé un poquito atorado por mi, mi ida a Canadá y... A Canadá, el grande de Val, ¿por qué no platica ese chisme? Pues, hay que, hay que reservarlo. A ver, ¿a qué voy a Canadá? ¿Cuál que se va a reservar? A mí me cuento. A mí dígame todo. A mí cuénteme todo el chisme, porque la abuela cuando anda grabando se mete a la cocina, anda donde quiera. Entonces, si me va a platicar de que anduve en Canadá, pues, ¿qué andaba haciendo? Mire, yo voy cada año a Canadá a trabajar de contratado. Ah, va a chingale. A chingale, a ganar para producir más mi música. ¿Es todo? Y van, ayudar a mi familia. Orgullosamente zacatecano, nomás para que vayan y digan, eso es todo. Ustedes como la güera, la güera graba y la güera vende gordas y la güera hace de todo porque tenemos que sacar la papa. Y si es cierto, pues, con la cantada a lo mejor sí deja, pero no hay eventos siempre, ¿verdad? No, no hay eventos siempre. Y a veces no hay, no hay nada que grabar y como quiera hay que comer. Y igual, 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 pues, la familia no come aire y hay que echarle... Oiga, entonces, quiere decir que, bueno, ya platicando de Canadá, quiere decir que entonces usted, si pudiera ir a cantar a algún lado en los Estados Unidos. ¿Porque se tiene visa? ¿O no tiene visa? No, tengo el permiso para Canadá, pero no tengo visa para Estados Unidos. Pero se la dan bien fácil porque si tiene ya permiso para trabajar, pues va a pedir una visa. Queriendo, sí. De hecho, de hecho, esas son las intenciones de sacar una visa y echarle ganas para ir a cantar, pues, a la música. Sí, ¿no? Hay que darle, hay que abrir fronteras. Yo también la güera creo que es un día de estos, también se va para el norte. Mis ganas, no, no es cierto, no es cierto. Yo no tengo papeles ni tampoco una visa, yo no, yo aquí estoy. Yo voy a ir un día que mis hijas me arreglen, ahí sí voy a ir, pero no a qué dar, me voy y veo a mis hijas y me regreso. De paseo, ir a grabar. De paseo. Aquí andamos por, ¿qué es la deportiva? De cerquitas del estadio. Andamos cerquitas del estadio. Andamos bien engorrados, la güera y el grande de Valpa. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué no anda ahí? Pues todo. Me voy a poner ese barra a ver qué tal, sí me caerá. Vamos a hacer un cambalache, ¿no? Ahí le va. Ahí le va. Ajá, es todo, esto se siente diferente. Esto no me queda. No, sí me queda. No se ríe, mira. No, está bien, está bien. No se ríe, ¿eh? A mí me queda chida la gorra. Es que está chiquita ahí. Ah, no, no le bajó la oreja. A esta vieja está bajo. A media, a media, a media oreja. Y a mí me ando tapando las cejas del gorrito. A media plancha. Ánimas, ánimas. Como le iba comentando, ahorita tengo unos corridos recientes que no he subido a las plataformas porque estoy esperando para sacar una producción completa. Tengo corridos grabados y tengo canciones grabadas, composiciones mías de canciones y los corridos con composiciones mías. Todo lo que estoy haciendo es puro mío. Quiero sacar un estilo único, original. Ok. Y igual, poner en alto el nombre del traízio. Eri, pues, ¿para qué no? Usted, usted, este, quería una entrevista. Bueno, vamos a hacer nuestra entrevista. Ay, le quedé apretadito. Ya dije. Pero, pues, la güera es un poco introvertida. Usted, ¿qué dijo? ¿Sabe cómo me iba a grabar? No, este video va a estar bueno. A ver, una cancioncita a cappella, a ver si es cierta. A ver si es cierto, que quién va. Afínele, afínele, me dijo por qué. Ay, traemos unos gallitos. Ay, una vez. Un cachito. Por ahí, de las que no han salido, por ahí les voy a cantar un pedacito. Se llama... ¿Cómo se llama? La de adicto a tus veces. Enamorado de tu forma de pensar, enamorado de tu forma de abrazarme. Me vuelvo adicto a los besos que me das, y a esas caricias que ahora son incomparables. Mirar tus ojos da luz a mi corazón. Mirar tus labios ya no puedo contenerme. Quiero morderlos y hacerte muy feliz. Qué buen destino que me llevo a conocerte. Y para siempre contigo yo quiero estar. Toda la vida y para siempre quererte. Esos momentos son pura felicidad. Me vuelvo loco algún día sin tenerte. Lo interesante de esa rola es que usted la escribió. Exactamente. Y son experiencias únicas. Si escribirlas no está tan fácil. Y vivir las nenes. Además le faltó una cosa. ¿Qué cosa? Pues si está cantando una canción de amor, tenía que voltear a verme y decirme que sea algo. Bueno, ahí va. Es la actuación. Bueno, o sea, no, no. La actuación es que me pone nervioso afuera. Manejando, cantando. Y voy manejando, cantando, platicando con usted. Y todavía yo quiero el... Era así como... ¿Cómo era lo último? ¿Y yo me muero por tenerte o qué? Me vuelvo loco algún día sin tenerte. Así era la cosa. Yo estaba esperando ese momento decisivo de los románticos. ¿No? Pues que estamos como si fuera el video, pero no. Es que la... Le voy a decir, cuando está uno en el escenario, tiene uno que desempeñar el estilo de la canción. Y manifestar lo que está cantando. Y luego lo agarra en frío, uno calienta la garganta. Y está todo rompido. Todos los gallos ahí se andan, o sea, es que tampoco es tan... Se andan paseando. ¿A la güera le vale? A la güera le vale. A la güera dice, échale. No tan fácil. Pero está bonito. Pero no, no. Nada como lo... ¿Cómo se dice eso? Lo original. ¿Eh? O sea, como bajámonos. Ajá. Este es bonito. Póngale que a lo mejor ahí la voz le falle un poquito. Ya en los videos esto, pues ya es otro rollo, ¿va? Pero sí, este, ahí estamos. Ya bien, pues, en donde debe de ser, tiene que ser. Y toca su toque en eventos. Por ahí mire una historia el otro día de una muchacha que puso ahí que andaba al grande de Bata tocando en un evento. Contrataciones, ahí están. También eventos aquí para fiestas, ¿va? Amenizando. Creo que sí. Ahorita les ando ayudando a los de temporada, subando a los halcones por ahí a sus órdenes. Por ahí las contrataciones con Memo. Por ahí tiene su página también Memo. Y por ahí con Mario Torres, por ahí... Diga el teléfono mejor. Ahorita les paso el teléfono, no tengo la mano. Le ponemos el teléfono, ya nomás que híble, ¿quién anda ahí? Échale, échale ahí un cable a cualquiera de los muchachos que tocan en la banda. Sí, vámonos. Que vamos a toto. Ahorita vamos a meter al grande Bayard Zara. No, no es cierto. Vamos a... Vamos a... A dar la vuelta. A dar la vuelta. Vamos a quemar gasolina. Sí, como que era... Ahorita tengo unos contratos para mí solo por acá. Por ahí en la estación San José. Va a ser para el 2 de octubre. Tengo un evento por ahí. Solo con... A... Cuando voy yo solo llevo mi bocina, mi micrófono, mi música, la que he grabado y pistas. Y su talento, él, ¿eh? Sí. Él tiene el talento, ¿eh? No. La bocina como quiera. Porque no puede faltar a sus tenis. Si se va la luz, seguimos cantando. Sí, ¿no? No, chulada. Este, cada... Dios nos da a cada quien un don, ¿verdad? Todos tenemos un don. Unos a veces no lo encontramos cuál es, pero lo tenemos. Lo tenemos. Ya cuando lo encontramos es una cosa preciosa porque nada más es pulirlo. Es como un diamante que hay que pulir. Este... Ahora sí que, como dicen, como dicen, cuando explotan, ¿no? Hay que saber explotar el talento. Sí, ¿no? Yo creo que... La... Por ejemplo, usted que compone canciones, este, me imagino que también lo contratan. ¿Qué? Pues póngame un corrido y le platican una historia y usted se lo avienta, ¿verdad? Sí, de hecho, de hecho, la mayoría de mis corridos son personalizados. O sea, la gente que me ha... que ha contratado mis servicios y me ha dicho que quieren un corrido, pues todo gusta, nomás me siento un rato a platicar con ellos y ya con lo que me platiquen ya es lo que hago. Y cuando están lejos, nomás que me manden unas notas de lo que quiere que diga y se hace. Y cuando el Grande de Valpa va a un evento a cantar, este, ¿canta sus canciones o canta cualquier canción que le pidan? La que sea, la que salta. Sí, mira. Y ahí ya va como compositor y cantante. Entonces, vale. Sí, pues como... como banda, como solista o como banda donde me contraten. De hecho, el año pasado, en diciembre, estuve cantando con la Valparaíso. Por ahí les ayuden a algunos eventos, a unos compromisos. Por allí también fuimos con la media banda de la S, por allí a Huabuquilla, en Puerto Galisco. Por allí anduve en Zacatecas con banda Los Micos, los saludos para ellos. Por allí anduvimos tocando también con ellos, con banda Los Retoñitos de Guadalupe, Zacatecas. Y por allí en Jerez, por allí anduvimos también con varias banditas. Y ahí, ahí vamos al pasito. Al pasito se llega lejos y pues, echarle ganas. Echarle ganas. ¿Dónde vamos, Buenas? Usted diga. Ahí damos la vueltecita en el Totonilco. La entradita. Le decimos que nos dejen entrar poquito. Sí me dejan. A ver cómo se ve. Vamos a ver cómo... Qué andan haciendo la gente aquí en Toton. A ver si hay gente o no hay gente. Yo tengo ganas de venir. A ver qué tal. Estamos en los balnearios de Totonilco, oiga. Son lugares hermosos que tiene Valparaíso. Tenemos... Tenemos y de pintores, cantantes, compositores. Este... ¿Qué más tenemos? Carpinteros. Carpinteros. Lugares turísticos, cabañas. Valparaíso es un lugar precioso para lo que quieran. La sierra más hermosa de todo México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La lechuguilla. ¿Cerro es el cerro de la lechuguilla? Tenemos a la güera de Trojes. Ay, así es todo. Vamos a ver si nos nos corres. No, que van a entrar sin pagar. Vamos a ver si nos dejan entrar poquito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mija, nos dejas pasar poquito. Estamos grabando un video aquí. Y una entrevista, ¿sí? Ahí salimos ahorita. Gracias. Pues bueno. Ya nos vieron. Ya nos vieron que andamos aquí de piquinique. Y mire usted. Ahí les comparto un poquito de los balnares. No sé ni para dónde ando apuntando porque como traigo la frontal, la verdad ni sé, pero ahí les comparto a ver qué pueden mirar. Se antoja una avenida Toto, ¿eh? Sí, la verdad. Cómo no, cómo no. Cómo no. Cómo no. Miren nomás esa alberquita azulita, limpiecita, chulada. Azulita, chulada. Con el grande Valpa tocando aquí. Sí, ¿no? Ajá. Hay que hacer algo. Lo invito a mi cumpleaños. ¿Cuándo es? 22 de septiembre. Ah, ya dijo. Vamos a tener. Vamos a ir a cantar ahí. Ay, así. Por ahí, este, un amigo me dijo que me regala dos horas de huicholitos. Otro amigo dice que me regala un. El grande. No lo vayamos. Así salimos, damos la vuelta y los cabañes y ya nos salimos. El grande Valpa le regala dos horas también. Ala, no, esto va a ser, oiga, no, esto va a estar bueno. Un amigo me invita una hora de tamborazo, dijo, y que si había alguien más por ahí que pagara la otra. Entonces vamos a tener un, ¿qué? Un fiestonón, entonces. Un megaevento. Chulada, ¿no? No, yo agradecida con toda la gente que me muestra su, a mí me muestra muchas muestras y aprecio. Pues es que es lo bueno que usted se da a querer con la gente y la gente, la gente está con usted, usted tiene, tiene ese feeling de saber ganarse a la gente. Y de, de, que era que nos entendemos, oiga, nos entendemos, miren nomás. Miren nomás. Ahí, ahí vamos grabando, ahí vamos mostrándoles un cachito para que este video luzca. Chulada, miren nomás. Qué lindo. Aquí los, los balnearios tienen mucho, oiga, tienen cabañas, tienen un poco de todo. Tenemos un poco de todo en Valparaíso y aquí andamos echándole ganas con el grande de Valpa. ¿Se ponen sus órdenes para cualquier evento? Aquí también tocamos en eventos, en estas cabañas. ¿Sí, no? Sí. Aquí me tocó comunicar con banda los chilaquiles, cuando era banda los chilaquiles en aquel tiempo. Los chilaquiles eran los chilaquiles en aquel entonces. Perrones, tocaban y toda la gente quería que la van a tocaran. Yo anduve con ellos un tiempo, cantando. No, no, entonces ya tiene, ya tiene, ya tiene su... ¿Es puro jardín? Ahí está. A ver, se ven bonitos. Y pues muy agradable la vuelta. Gracias por la invitación, el panorama, la plática, el chisme, estuvo sabroso. Y pues... No nos gusta. Hola, hola. No nos gusta, ¿verdad? No. Y pues yo agradecida porque hizo la entrevista conmigo. No, no, pues... La habíamos planeado diferente y mire, salió. A mí me gustó. Está bien. ¿No? Aquí nos relajamos platicando. Está chido y igual... Igual pues vamos a seguir... A seguir saliendo en las páginas de la Güera de Trofis. ¿Cómo no? Y ya luego vamos a hacer una demostración acá, una guitarrita. Cada vez más el día de mi cumpleaños vamos a grabar. Ahí vamos a transmitir en vivo. Vamos a grabar el grande de Valpa tocando sus mejores rolas y... Ya sabe, estamos a la burra, el padre. Ya hablé, ya no hemos de rajarme. No, a rajarse a su tierra, compadre. Ah, también podemos regalarme una botellita de Don Julio. Ahí le va a tomar un traguito. Ah, ya sí. Porque la güera tiene ya algunas promesas, todas son promesas. Pero yo sé que sí me cumplen. Así es que, Toto, no se te olvide que estás pendiente con esa botella de Don Julio, ¿eh? Y que sea grandecita y por vida tuya para ajustar todos. Y si son... Que sean más. A ver, ¿quién más picha una? A ver, a ver si... Unas, dos, tres para... No, no para emborracharnos, para tomar a gusto. Para estar alegre. Sí, ¿no? Y voy a poner una lumbrita, mi chavo, una lumbrita. Acá tipo una lunadota. Chida. Una lunada. Sí, ¿no? Como debe de. Como de algo bien. Dijo el ondesito, algo bien. Y pues aquí seguimos. Mira, le voy a mostrar un poquito de las cabañas. La verdad, Valparaíso tiene mucho de dónde. Más me falta fomentar un poquito el turismo. Y van a hacer el hotel. ¿Ya sabe que este va a ser hotel? Bueno, ya vamos a tener una hotel aquí en, aquí en los balnearios de Totonilco para que usted pueda hospedarse, oiga, y disfrutar un momento a gusto de... Una estancia agradable. ¿Sí, no? Con todos estos pastizales y con los balnearios de Totonilco, son aguas termales y con un buen lugar donde descansar. Aquí huele, ¿quién andai? Se despide de ustedes, su amiga la güera de Trojes y... El grande de Valpa. Es todo, y aquí seguimos echándole ganas. Ah, pero los números, ¿verdad? ¿Los números ya los tiene? Los números, por ahí. A ver. Por ahí, bueno, para contrataciones del grande de Valpa es... 457-112-0892. Número celular. 457-112-0892. 457-112-0892. Y WhatsApp es 494-104-6677. Adiós. 494-104-6677. Ese es el WhatsApp. De todas maneras, aquí en el video los voy a poner, para que de ahí los agarre a quien guste. Y por ahí el tamborazo Banda Los Halcones, este es el número, es 457-103-6661. Ahí está, para quien guste música, cantante, todo lo que quieran, aquí lo tenemos. Les comparto los teléfonos con todo gusto, y pues muy agradecida. Claro que sí, güera, gracias. Y la aprecio mucho, y espero que seamos grandes amigos después. No, 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 cuente con eso. Después para siempre, diga. Claro que sí. Y pues aquí seguimos, hasta luego. Amigos y seguidores, mil gracias por su atención. Y vean todo el video, eh. No nomás un cachito. Gracias.